¿Qué es el proceso de contratación pública? ¿Qué es el proceso de contratación pública? Entendiendo esta definición de lo que son bienes y servicios normalizados y no normalizados, vamos a señalar cuáles son los procedimientos que aplican en cada uno de estos. ¿Qué es el proceso de contratación pública? ¿Qué es el proceso de contratación pública? La subasta inversa electrónica es para bienes y servicios normalizados por cuanto en este proceso de contratación lo único que prime es el precio. De ahí tenemos la menor cuantía. Si es que el proceso de subasta inversa electrónica fuera declarado desierto o fuera imposible aplicar, yo podría utilizar un proceso de menor cuantía entre los 7263,42 y los 72634,23. Entre esos montos, yo debería utilizar un proceso de menor cuantía. Si el valor supera los 72634,23 y llega hasta los 544,756,76, yo debo utilizar un proceso de cotización. Si el valor supera los 544,756,76, yo debería utilizar un procedimiento de licitación. Esto es para bienes y servicios normalizados y solo cuando la subasta inversa electrónica haya sido declarada desierta o fuera imposible su aplicación, utilizaré estos procedimientos que hacen el efecto de supletorios como menor cuantía, cotización y licitación. En el caso que yo requiera adquirir o contratar bienes o servicios no normalizados, utilizaré los procedimientos de menor cuantía desde los 7263,42 hasta los 72634,23, cotización desde los 72634,23 y bajo los 544,756,76. Y más allá de esto, la licitación desde los 544,756,76 en adelante. Esto es para bienes y servicios no normalizados, directamente estos procedimientos. En obras, en el caso de obras, aplicaré menor cuantía en un monto inferior a los 254,219,82, utilizaré un procedimiento de cotización en rangos entre los 254,219,82 y 1,089,513,51. Y la licitación sobre el 1,089,513,51. Aparte de esto, utilizaré un concurso, una contratación integral por precio fijo sobre los 36,317,117,1 centavos. En los procedimientos de consultoría, yo utilizaré contratación directa hasta los 72,634,23. Lista corta entre los 72,634,23 y los 544,756,76. Y concurso público sobre los 544,756,76. Bajo estos montos, bajo los 7,263,42, yo podré aplicar procesos de ínfima cuantía. En el material del curso, ustedes encontrarán una lámina explicativa sobre los montos de contratación, en qué casos aplica e incluso los artículos de ley que aplica cada uno de los procesos de contratación pública.